Y también nos acompañan varios estudiantes del recinto universitario de Mayagüez que han sido invitados para tener una pequeña intervención de algo que ellos están exhibiendo aquí hoy. También me acompaña la señora Acarón del Colegio de Mayagüez también, que también tendrá una pequeña intervención. El tema de la Expo Convención ha sido diseñando la ruta hacia la energía y economía sustentable. Ese ha sido el tema que se ha cubierto en lo que ha ocurrido durante la Expo Convención. En parte de lo que se ha estado llevando a cabo, tenemos que comenzaron al programa parte de esos exhibidores. Voy a dejar a Wilhelm para que, ¿quiénes son esos exhibidores que encontramos que nos fueron algo particular y los tenemos aquí con nosotros? Pues Madrid, como parte de las actividades, ¿verdad? Teníamos un área de exhibidores y algo que fue bien importante es que hubo mucha presencia de estudiantes. Y eso es muy bueno porque seguimos trayendo y creciendo en el campo de ingeniería y trayendo nuevas generaciones. Me tomé la libertad de traer distintas personas que están en el área de exhibidores. Tenemos aquí a Derwin Colón y a Ed Burgos, del equipo de Puente de Acero, del Coquiz Racing Team, a Miskael Arroyo, de la Canoa de Hormigón, a Cornelis Vangas, y del equipo de diseño sísmico, Andrea Cruz. Bienvenidos a todos. Si quieres, vamos a hablar un poquito de qué ustedes están haciendo y qué representan. Cuéntame, Derwin. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, yo soy Derwin Colón, capitán del equipo del Puente de Acero, de la UPR Mayagüez. El objetivo de la competencia del Puente de Acero es diseñar y construir un puente a escala 1 en 10 y llevarlo a competir a Estados Unidos en la región sureste de las competencias de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Entonces, nosotros tenemos que ensamblar ese puente frente a los jueces lo más rápido posible y sin penalidades, simulando una construcción en vida real. Además de eso, la estructura debe ser lo más liviana posible y resistir a una carga de 2.500 libras. Eso, ¿verdad? Ahí evalúan el puente en base a su rigidez, midiendo la deflexión cuando le aplican la carga. O sea, en marzo pasado nosotros ganamos el segundo lugar de la región de las 25 universidades a las cuales competimos, ¿verdad? Y nos sentimos bien orgullosos de eso. Excelente, Derwin. De verdad, muy interesante. Sí, buenas a la radio audiencia y buenas tardes, Madeline. Este, nada, estuvimos durante el día de ayer y durante el día de hoy, pues hemos estado allí exhibiendo nuestro proyecto El Puente de Acero. Este, pues ha sido una experiencia bastante gratificante, pues, el recibir el apoyo de los profesionales, de todos estos ingenieros, pues, que van y ven nuestro proyecto. Y, pues, nos dan ese apoyo y nos dicen como que, pues, sigan hacia adelante, este, ya que, pues, este, es lo que nos va a destacar y nos va a ayudar, este, en un futuro, a ser, este, pues, unos buenos profesionales. Este, ellos nos han, pues, nos dan, nos han dado sus consejos, ya que ellos también han competido en esas competencias. Este, nada, queremos también agradecer, este, a parte de este, de nuestros oficiadores, lo que son CDM Smith y del Valle Group. Además, también está la Ecoeléctrica y Abo. Este, acabo de destacar, pues, que este proyecto ocurre, este, con, con fondos de, este, que nosotros mismos los tenemos que buscar y estos son parte de nuestros oficiadores. Este, nada, voy a dejar la información, pues, este, para donaciones, este, nuestro email es elpuentedacero.asce.gmail y en Facebook nos pueden buscar. La página es UPRM Steel Bridge. Este, un número y perdón, el 787-233-3784. Sí, Ed y Delwin, nosotros los tuvimos también en el programa. Allí estuvimos hablando un poquito más en detalle de qué es lo que hace el proyecto. Hoy los quisimos volver a traer al programa, ¿verdad?, para que el pueblo tenga conocimiento de que ustedes están ahí. Vamos a ir a una pausa comercial y luego continuamos en este tu programa, Integración Profesional. Gracias. 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 Gracias.